En la tercera, inicia el 5 y 6. Partida en breve. Ahora en la forra, este es el agua, el Quiria afuera, Bambarra y adentro también está buscando camino Neidas Dancer. Allí se va a la punta Neidas Dancer, segundo va apurando la Siciliana, por el medio va corriendo Bambarra, para mí después Gualquiria por mil razones y Bo con Corría, entre los 900 metros por delante Neidas Dancer, con dos cuerpos en la buena, en el segundo puesto está corriendo ahí la hembra de la Siciliana y también está avanzando afuera Bambarra y más atrás Gualquiria, tratando de sortear camino. En los 600 metros Neidas Dancer mantiene cuatro en la buena, en el segundo puesto está avanzando siempre ahí la llevo a Bambarra, por el medio también está avanzando afuera, Bambarra busca camino Gualquiria, estamos en los derechos Neidas Dancer en el comando, en el segundo puesto va apurando por el medio Gualquiria también, en los 250 Neidas Dancer en el comando, tres largos en el segundo, Bambarra avanza por fuera, en la punta Neidas Dancer, Bambarra afuera, la viene a buscar Bambarra pasando en claro, Bambarra domina la carrera sobre, la llevo a Neida Dancer, después Gualquiria más atrás, Bambarra con la Siciliana, Bou Concordia y última por mil razones.